¡Suscríbete al canal! ¡Ah, que no, bueno, da igual! Es que esto es el destino Pero escucha, no te preocupes, el 28 estoy allí para el casting por... ¿Qué? Ah, 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 que no estoy... Ah Vale No, mucha... Vale, hasta luego Vamos a viajar al pasado Hola, me llamo Melania de Ocal Abre plano Tengo 25 años Y vivo en Talavera de la Reina Si quieres, guapo Estos son mis perfiles